A las 3 ¿Una de las 3? ¿Laurita, Mayra o Cristi? La del medio ¡Ay, Mayra! ¡Mayra! ¡Éntrale, Mayra! ¿Usted cuánto tiempo que está sin novia? Ah... Bueno, bastante Bastante tiempo ¿Siéntese usted a estar de repuesto? ¡Éntrale, Laurita! Y por si ésta le falla, vaya usted por el otro lado también A lo que te truje, chencha Ya, vaya Tú hace, mijo, que este auto es suyo ¡Nuevo, de paquete! ¡Y ahora sí!